¡Spawn! Ok, vamos a elegir esa variante, ya que considero que es muy buena, dado que tiene un 50-50. Y bueno, por ejemplo, tiene la otra variante donde hace que saque hachas del suelo, pero esa no tiene 50-50. Maldición, me voy a enfrentar a un Finch. Este, este güey, este güey. Ok, yo no quería hacer eso. ¡Lag! ¡Lag! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no me salió? Ahora sí me salió. ¡Uf! ¡Oh, Dios mío! ¿Ven? ¡Más! ¡Uy, Dios mío! No hace mucho dije, bueno, en mi video ahorita que acabo de grabar, dije que hay que personajes que hacen combos bastante... Pues tienen bastantes combos, pero aparte de hacer bastantes combos, hacen bastante daño. Ajá, hacen bastante daño, pero por ejemplo, a diferencia de Cetrion, pues Cetrion no tiene combos tan grandes, pero sin embargo... ¡Ah, este no se, no se puede! ¡Eso no lo hice con la intención! ¡Uy! ¡Uy! Me va a ganar este round. Si no hago algo... ¡Ah, que no te sabías esa, compadre de Liu Kang! De tantos que ya me he enfrentado, ya sé, como que esa, justamente, hay un tiempo para poder ganarle. ¡Uy! ¡Pichelag! ¡Que no hagas eso, güey! Ok, ahora tengo que ganarle, si no... ¡Uy! Me lleva la chingada. ¡Uy! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Chavos, no! ¡Chavos, no! Vamos a ver... Ok. Ok. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok. ¡Maldición! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Ok Ok, no hagan eso con Spawn Ahorita a ver, espero ¿Me va a salir? No, me salió Pero, o sea, no recomiendo Hacer eso con Spawn Miren, por lo menos Porque si lo mandan a la esquina Él tiene un Crouching Blow ya asegurado Si les hace un agarre Esto de tener es un mal Espero ganarle de corazón Porque ¡Ay, no! ¡No, maldición! Me ganó ¿O no? Sí, sí me ganó Ok ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ok 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 ¡Ay, Dios mío! Le gané Le gané ¡De hell with you! ¡Que no hagas eso! ¡Oh, no! ¡Le salió! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡Ahora sí me salió! ¡Gigi! ¡Gigi! Uno sí juego bien Y con otros no No lo sé No sé si hay alguna manera De comprobarlo Pero bueno Pero bueno ¡Uf, man! Un Eran Black Técnicamente Yo no debería De tener problemas Contra ¡Ahora sí! ¡Fuuuf! no me lleva la ching no me lleva fat in the ugly ya ven, falta que lo diga para que ok no no maldito serron black osea si se dan cuenta cuando yo juego cada quien el estilo de juego de cada quien fight no sabia que se podia hacer eso ok 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 es nita no manches no 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 oh la magia de los cincuenta cincuenta jejejejejeje se me tidiedos que tengo ese ataque que es bastante bueno me lleva el tren no ¡No! Me va a ganar Me ganó Bueno, GG Ok, esperemos que esta sea una buena Partida Es en serio Tendré mi revancha No es el mismo de hace rato Cinco millones por mi Uffman Es por eso que me gusta mucho esta Por eso que me gusta bastante esta variante Uy Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, ganchos Bueno, por lo menos así Si es que le gano Si no es que me remonta Él ya no va a tener su Fatal Blow Y dicho y hecho No tiene su Fatal Blow Bueno, chavos O sea Primer Quitality que queda grabado Primer Quitality que queda grabado Perfecto Primero Al día de hoy abandoné una partida Sí, pero la abandoné Porque el internet estaba del nabo Pero horrible Pero de ahí en fuera No, jamás Jamás, 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 jamás Jamás, jamás He abandonado otra partida Solo En total A ver Si hacemos cuentas de cuántas veces He abandonado una partida Así Por así Han sido dos veces La que les comenté hoy Y una no hace mucho Que les digo Que fue un momento En el que me tocaron Puros tóxicos Y pues, chavos A la larga Tu paciencia se agota Y pues, eh Ya al final dije Ya, la verdad Ya no quiero saber nada De este juego Pero, pues, bueno Ya después, este Dices Pues sí, se puede Sí, se puede Así que bueno Al día de hoy Como siempre, siempre Tengo planeado Nada más grabar Tres partidas Digo, tres victorias Y ya subirlas Ahorita que tenemos Una victoria Un, este Una derrota Un Quitality Y vamos a ver Que procede acá Uff Ya si gano esta Ya me doy por bien servido Fight Maldición 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 No Otra vez Chinga Vamos a ponernos Vamos a ponernos Maldición 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 Perfecto Perfecto Siento que mi tripié se va a caer No sé por qué Vale, esperemos que no se caiga Fight What? ¿Por qué no? Ok 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 50-50 ay ay no no mames ay gané gané de por acá cajeta a qué proceder no sé qué variación de Sonya escogió ah por eso escogió esa uy uy dios mío a ver vamos a hacer ay por qué salte ah no empieces wey me llévala sin nada perfecto no creo que le gane ni de a pedo le voy a ganar ni de a pedo le voy a ganar pero pues es una si le gané no manches qué pedo si le gané no este güey está roto eso con Eran nunca pasa ok ok ay dios mío 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 no 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 mames no más Ricardo gana gana esto tienes que ganar y está por lo que más quieras no 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 ¡No mueves! 1, 2, 3 Oh, que la chingamos Vamos, 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 vamos Vamos, no creo que esto sea suficiente Y bueno Ok, si lo reconozco Reconozco que Nada más me la pasé Como algunos dirían, spameando La habilidad para ir Hacia abajo Tengo que cambiar eso Tengo que cambiar Definitivamente eso Eso ha sido todo por el día de hoy Este gameplay va a estar bastante Bueno, bastante bueno de editar y de subir Porque Eso no debió Ven que hice ese combo Que hizo 403 de daño con el Fatal Blow Eso no debió suceder O sea, si hice el combo O sea, lo que me refiero que no debió suceder Fue que la matara Nunca pasa eso Nunca Usualmente siempre Cuando haces un combo largo Y lo combinas con el Fatal Blow El daño del Fatal Blow baja Y pues bueno Pero bueno, eso supongo que tuve suerte Voy a checar bien mi gameplay Para ver que es lo que estuve haciendo Y pues bueno Quizá Voy a seguir ahorita Lo que viene siendo Grabar Gameplays de otros juegos Y quizá para el próximo gameplay Que ustedes vean de Mortal Kombat Quizá, quizá, quizá Porque hoy estamos en esta semana No, yo creo que si todavía van a ver Otro gameplay de Mortal Kombat Y posteriormente Después de ese gameplay de Mortal Kombat Van a ver Lo que viene siendo Y ahora sí Aftermath Vamos a traer Sí o sí Afortunadamente Vamos a traer A lo que viene siendo Robocop Yo quiero hacerlo mi main Porque es un personaje Que a mí me gusta demasiado He visto que Pues a no muchos Les agrada a Robocop Como personaje invitado Eso claro Como personaje invitado Bueno Yo sé que muchos Ahorita igual Pues también queremos Algunos quieren que Este Melina Por ejemplo Pero pues bueno No lo sé Será cuestión de ir viendo Poco a poco Yo por ejemplo Ahorita con Aftermath Me agrada bastante Shiba Y Fujin Si me agradan bastante En cuanto a gameplay Pero bueno Eso ha sido todo Por el día de hoy Chavos Disculpen que me haya Extendido demasiado Aquí en la Aquí en el final Pero bueno Recuerden No hay límite Por el amor a los videojuegos Chao Estoy esperando Para la hindsight Me da Tengo la vuelta Encuentrón Esta es solo Ha unogaz Duvindo Para la respuesta M необходимо uz A M ¡Suscríbete al canal!